Y no te niego que me mata la incertidumbre que me pueden no ver las luces de tu ventana este día gris Ya no te canto mis canciones de madrugada no te digo que te veo más delgada Ya no estás aquí Y aquí me tienes como loco buscando tu recuerdo en una foto que grita tu nombre, que me sabe a poco que no me corrige cuando me equivoco que no me calienta cuando me sofoco y no deja sabor en esos labios rotos que aunque pueda verte no siento tu piel y ya no quiero más abrazos de papel Ya casi confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Y he guardado los abrazos en cajones los besos por los rincones donde ayer te besaba a ti Pero ¿dónde guardo estas ganas de correr por ti? Este ansia que quiere salir ¿Cómo controlar lo que siento en mí? Y aquí me tienes como loco buscando tu recuerdo en una foto que grita tu nombre, que me sabe a poco que no me corrige cuando me equivoco que no me calienta cuando me sofoco y no deja sabor en esos labios rotos que aunque pueda verte no siento tu piel y ya no quiero más abrazos de papel Ya casi confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Para rendirme en tus brazos Para darle otro portazo a esta triste realidad que me quema Que grita tu nombre, que me sabe a poco que no me corrige cuando me equivoco que no me calienta cuando me sofoco y no deja sabor en esos labios rotos que aunque pueda verte no siento tu piel y ya no quiero más abrazos de papel Ya casi confundo el hambre con la sed Dime qué me queda Gracias por ver el video